Tienes que confiar en el Señor No es religión, busca el perdón y tendrá su bendición El Rey de Reyes nunca desconfíe, existe Será la luz en el camino, te perdiste Calle con un rosario, es porque tengo fe Me persino antes del escenario, es porque tengo fe Y si dejé de visitar la iglesia, es porque tengo fe Rey de Reyes